Aquí tenemos a Patricia Salgado, primer lugar en poesía. Patricia, felicidades. Gracias, gracias, muy amable. ¿Y cómo se llama tu poesía ganadora? El espantapájaro. Ay, Dios mío, ¿quién le iba a decir que el espantapájaro iba a ganar un premio? Exactamente, así es. ¿Y qué tú le sacaste en esa poesía, ese espantapájaro? ¿De qué hablas? Más que nada, nosotros como seres humanos, a veces perdemos un poco el amor hacia los demás. Entonces es un poco de lo que habla, o sea, la generosidad hacia los demás y cualquier pequeñez podemos transmitir amor hacia los demás. Ay, qué lindo, ¿quién lo va a pensar? Nunca pensé de un espantapájaro, nada más pensé en asustar y cosas así. Qué lindo que tú le has buscado la parte positiva. Al decir el espantapájaro, tenemos que pensar que es en un lugar a donde está en un film, ¿verdad? A donde está un espantapájaro que pensamos es una cosa que espanta a los pájaros, ¿verdad? Está en una parcela. Más que nada, esto es como que uno pasa por un film y ve el espantapájaro y dice, ay, lo mismo que dijo. Ah, ¿qué me puede hacer el espantapájaro? Espantan a malos pájaros. Pero en realidad no sabemos qué es lo que estamos pensando en ese momento de nuestra vida, que estamos ahí. ¿Qué va a ser un espantapájaro? Simplemente espantar los pájaros. No es así. Tenemos muchas cosas bellas a nuestro alrededor que podemos aprender de ellas. Hasta de un espantapájaro. Dime, ¿cómo termina esa poesía? Al llegar la tarde me retiro. Lo dejo solo con su soledad a cuestas. Mi fiel amigo, tu corazón es de paja. De trigo no más alimenta. Ese es el último párrafo de mi poema. Muchas gracias, Patricia. Y sigue adelante, sigue escribiendo que ya tú sabes que sirve para eso. Gracias. Yo les agradezco la oportunidad de darme a que vean mi expresión. Les doy gracias por darnos esta oportunidad, no nada más a mí, sino a las demás personas. Y, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias. Gracias.